¿Cuál es el procedimiento de ínfima cuantía? En general, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus resoluciones establecen que como principios para que yo pueda aplicar los procedimientos de ínfima cuantía sin que sean concurrentes, los siguientes, que no consten en catálogo electrónico en el caso de bienes y servicios normalizados, que su adquisición no haya sido planificada y en tal caso no conste en el PAC o Plan Anual de Contrataciones, como hablábamos. Adicional a esto, la ley ha establecido, a través de las resoluciones del CERCOP, casuísticas especiales que no tienen que regirse a estas normas que habíamos visto para los procedimientos de ínfima cuantía. También puedo contratar yo, a través de ínfima cuantía, los alimentos y bebidas destinadas a la alimentación humana y animal, especialmente en unidades civiles, militares o policiales ubicadas en circunscripciones rurales o de frontera. La adquisición de combustibles, la adquisición de repuestos y accesorios, que por su urgencia, por su naturaleza, sea más fácil aplicar este procedimiento y no el régimen especial que explicaremos en videos posteriores. El arrendamiento de bienes inmuebles, la adquisición de medicamentos, siempre que por razones de oportunidad sea más fácil hacerlo por este procedimiento y no aplicar el régimen especial establecido en la norma. En los casos de contratación a través de ínfima cuantía, la norma, la ley, exhorta o invita a que al menos se trate de contar con tres proformas. Solo no podré contar con tres proformas en el caso que yo justifique la imposibilidad de contar con las mismas. ¿Para qué estas tres proformas? Para yo tener un comparativo y seleccionar de entre estas tres la mejor oferta. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se generan los estudios, los análisis institucionales, el requerimiento y se selecciona directamente un proveedor. La orden de compra hará el efecto de contrato y establecerá las obligaciones que tiene que cumplir el contratista al respecto. El contratista no necesita estar inscrito en el RUP para poder acceder a este tipo de contratación.